Y como duele, me duele el corazón, poronas bien entregado, pero no olvides mujer, que un día dirás, ay ay ay, como me duele el corazón, por corazónjo se enamorado, como me duele, me duele el corazón, porros de engros, como me duele el corazón. Y comoide el corazón. Y como duele el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!